El manuscrito de este extenso libro de poemas de Francisco Javier Soler Rivas fue elaborado en otoño, algunos de los poemas escritos en un viejo bar, donde la nostalgia sobrevuela silenciosa, otros en la azotea del edificio donde vive. Es en estos bloques de viviendas del barrio de Bellviche, levantados como nichos para obreros, donde la vida fluye a borbotones, triste pero firme.